Lo que pudimos conocer es que durante el día de hoy serán presentados, esa audiencia de presentación que estaba pautada para el día de ayer a las 9 de la mañana y que no se realizó, tenemos incluso conocimiento de que hoy posiblemente se generarán algunos pronunciamientos de diversos sectores sobre la posición que expresan ante el gobernador Luis Gallardo, ex gobernador Luis Gallardo del Estado Huarico. Recordemos que él fue rector de la Universidad Rómulo Gallegos y que además su equipo de trabajo también laboraba en esa casa de estudios. A esta hora ya comienzan personas a concentrarse en los tribunales huariqueños en San Juan de los Morros, específicamente a la espera de que pueda iniciar esta sesión el día de hoy, esta audiencia de presentación. Nosotros vamos a estar acá pendientes de todos los detalles para enviar toda la información a través de la pantalla de Globovisión. Carmen, recordémosle a nuestra audiencia, ¿cuál es la razón por la que se investiga a este ex gobernador? Bueno, es importante destacar que el actual procurador del Estado Huarico el pasado 22 de marzo generó una denuncia en su contra y en contra de su equipo de gobierno por supuesta malversación de fondos en cuanto al proceso de supuesta ejecución de viviendas en diversos municipios de toda la entidad. Eso principalmente ha sido el factor por el cual el Ministerio Público giró la instrucción de orden de captura hacia estas personas. Se dice incluso que hay otros factores de los cuales no se han anunciado públicamente por los cuales podrían ser investigados, pero en principio el tema principal se debe a supuesta malversación de fondos. Y recordemos, pues, un fiscal nacional y uno regional, 55 nacional y 17 regional llevan el caso específicamente del ex gobernador del Estado Huarico. Finalmente, Carmen Elisa, en los titulares de la prensa nacional y regional de hoy había algunos voceros del Partido Socialista Unido de Venezuela que estaban comenzando a alzar sus voces asegurando que este caso, más allá de lo que ya dijo el presidente Nicolás Maduro, que se referió a ello como una investigación de larga data para tratar de dar con el origen de estos presuntos delitos de corrupción, tiene que ver con una retaliación política. ¿Eso es lo que está en el ambiente allá en el Estado Huarico? Sí, bueno, hay muchas opiniones encontradas, Mariana. Por eso te decía que posiblemente hoy se lleven a cabo varios pronunciamientos de diversos sectores incluso. Algunos a favor y otros en contra. Es lo que hemos podido observar y escuchar acá en el lugar precisamente ante esa posición. De momento ninguna persona se ha pronunciado acá, te estoy hablando del día de hoy, sobre este tema. Me ha afirmado que luego de la audiencia de presentación pues varias partes podrían pronunciarse al respecto y lo haremos saber a través de esta visión.